hoy vamos a hacer una antena, una antena amigos, una antena para televisión de casa esta antena yo creo que por allá la han visto en algunos lugares pero yo les voy a enseñar una forma de hacerla que les va a funcionar bastante bien muy efectiva de hecho, el secreto está dependiendo del material que porque uno compra una antena y realmente no agarra muchos canales agarran bien poquitos, pero porque como las hacen para vender pues las hacen así con un material que no tiene mucha fuerza entonces yo les voy a enseñar de una manera muy sencilla, sin tanto rollo o sea sin tanto rollo para que no, sin mediciones, que la cinta, que el corte exacto no amigos, no se complica en la vida, se trata de hacer las cosas lo más sencillo que se pueda ¿qué vamos a ocupar? nomás un metro de tubo de PVC el metro lo compran en la ferretera, en su ferretera favorita le cuesta como 10 pesos o 15 pesos el metro también vamos a pedir una T, igual de media, como el tubo de media vamos a ocupar dos tapitas de media también, que sean dos y vamos a comprar este de televisión este, lo vamos a comprar en la ferretera que también cuesta mucho unos 15 pesos yo creo, que es para la antena entonces les repito, dos tapitas de media, una T en este caso, o más bien, les digo yo, se trata de hacerlo lo más sencillo de no invertir, si ustedes tienen un pedazo de PVC en su casa no pasa nada, con eso mero, yo acabo de encontrar estas tapitas reciclables para hacer la antena, entonces no tienen que gastar, si no tienen la necesidad si lo tienen en casa, perfecto, entonces el tubo de PVC, que es de a metro lo vamos a partir exactamente a la mitad, no se apuren a estar midiendo si tiene una regla, mídalo, si no, no hay problema, o sea, no se complique la vida se trata de no complicar la vida, como yo le menciono, si no tiene algo para medir para cortar exactamente el tamaño, para que quede exacto, agarre un hilo agarre un hilo y póngalo el hilo de la orilla a la orilla, y luego una las puntas y va a quedar exactamente a la mitad, y ya donde quede la mitad del hilo va en un hombre y medio y corte, o sea, no pasa nada, no pasa nada ya, con una cegueta, con lo que tenga ahí un cuchillo, una cegueta, lo corta y no pasa nada, amigo, no se trata de complicar la vida, como les digo bueno, entonces para irnos rápidamente, una vez que ya cortamos este, el tubo de PVC en dos pedazos, a la mitad vamos a, aquí el secreto está de esta antena que les va a funcionar bastante bien, amigo, y se los garantizo el secreto está en usar un gancho de ropa un gancho de ropa de metal, no de plástico este gancho de ropa, este lo vamos a, aquí donde, donde está el este lo vamos a destorcer, lo vamos a desenredar y nos va a ir quedando así como este ahí está nos va a quedar, o sea, lo vamos a enderezar, verdad, así lo vamos a enderezar y para, ya que lo tengamos enderezado vamos a agarrar un pedazo y vamos a medir, este vamos a medir y aquí, donde, donde tope la a la altura del, donde termine el PVC hay con la pinza con la que tengas si tienen pinza de corte, que bueno, si no este, como les digo, no se compliquen, nomás nomás este, pues cuando lo partimos y ya quedó un pedacito, miren amigos o sea, no, no tiene, no tiene que complicarse la vida si no tienen herramienta para cortar o sea, no, no pasa nada ya que tengan su pedacito de, de, de este bueno, con este mismo ya miden el otro ya miden el otro entonces, ya, este, hacen el corte también del otro, hacen el corte y ya quedó, se dan cuenta como es este alambre es muchísimo más fácil ahora ya tengo los dos pedazos que son a la medida del tubo así, a la medida, se dan cuenta a la medida ya que tengamos los dos pedazos en un extremo como estos, este, ganchos están pintados miren mi cuchillo le digo, no tiene que tener su herramienta con lo que tenga en la casa o sea, no pasa nada este, en una puntita le vamos a quitar la pintura porque algunos vienen pintados entonces, lo vamos a gastar rápidamente para que ahí es donde va a ser contacto con esta antena ¿se dan cuenta? no sé si se alcanza a ver bueno, ya le quitamos la pintura en, en, en una puntita en el resto no así que así lo vamos a dejar en el resto no va a hacer y lo mismo vamos a hacer con las dos o sea, con las dos vamos a hacer exactamente lo mismo en la puntita así es rápido porque ya que como es pintura entonces, con, con un cuchillo les digo, no, o sea no tiene que tener una herramienta buena miren el cuchillo que les digo o sea, con lo que tengan en su casa no lo batallen una vez que ya tengamos las dos puntas, este, limpias esas puntitas las vamos a doblar como en forma de una U igual con las pinzas nomás las agarramos así de la puntita y, y la giramos así la giramos de manera que va a quedar de esta así así va a quedar exactamente lo vamos a hacer con, con la otra punta la vamos a doblar igual la tomamos y la hacemos igual así así, que quede en forma de U así bueno, una vez que ya tengamos las dos puntas vamos a agarrar nuestro nuestro cable de esto que les digo que donde, donde va el cable para, para la tele vamos a viene, normalmente viene así nosotros vamos a partir el cable a dos pedazos para que, para que se haga un poquito más largo así bueno, una vez que ya lo tenemos así un poquito más largo este, este va a entrar en la T así y vamos a lanzar una patita para un lado y la otra patita para el otro lado así vamos a lanzarla espero que se vea bien el video amigos porque así bueno, ahí está miren la cosa que va a quedar así ¿se dan cuenta? va a salir una orejita para este lado y la otra orejita para este lado aquí si se dan cuenta que queda un poquito flojo les digo este pueden echarle pegamento del que ustedes tengan pegamento resistente así lo ponen firme le echan pegamento y va a quedar fijo ya no se va a mover entonces las orejitas van a quedar de esta manera así así van a quedar ahora este una vez que esté firme ya ha pegado el ganchito se van a conseguir unos tornillos si tienen en su casa tornillitos así como este tornillos que tengan tuerca así si no es del mismo tamaño de este no importa nada más que tengan una tuerquita entonces esa tuerquita ustedes la van a la van a poner así así de esta manera y aquí es donde va va a embonar este así así se alcanza a ver aquí va a embonar la tuerquita déjenme la la tornillo así déjenme hacer un poquito la U para que se para que se agarre bien entonces entonces ya que tengo la U cerrada vamos a torcer vamos a torcer y ahora sí aquí pegamos la disculpen que se cayó la esta cosa vamos a poner y vamos a embonar la orejita de esta manera así así tiene que quedar de esta manera así ya ustedes aquí bueno se cayó el tornillo porque no lo apreté pero ya ustedes ahí van a apretar bien el tornillo así van a apretar bien el tornillo para que quede bien este bien resistente del otro lado van a hacer exactamente lo mismo con la con la otra con el otro alambrito lo van a poner aquí así y le van a poner el tornillo bien apretado igual de manera que va a quedar así cada cada esta orejita va a tener este un un alambrito una vez que ya tengan este bien apretado los dos alambritos lo que van a hacer ustedes igual van a meter vamos a poner de esta manera van a meter un alambre aquí así de esta manera y la otra parte de igual van a meter el alambre así así de manera que va a quedar exactamente de esta manera así así va a quedar ahí está necesito alcanza a ver así va a quedar así va a quedar está bien bueno entonces ya una vez que tengamos así este ya pues ya ponemos las tapitas a los lados una va a ir aquí y la otra pues del otro extremo así 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 va a ir la tapita quiero recalcarles que antes de antes de sellar la T me le ponen aquí le raspan con alguna alguna lija y le echan pegamento para que agarre bien el material porque si no le raspan con la lija o igual si no tienen lija con el cuchillo le hacen algunas así unas raspaduras así y luego ya le echan el pegamento y ya lo embonan así lo embonan bien entonces vendría quedando la antena más o menos así pero quiero recalcarles tiene que ser con gancho de ropa porque de lo contrario otro tipo de material no hace buena recepción de señal entonces ya una vez que tengan su antena así de esta manera ya con su ganchito de ropa por dentro ya nada más aquí en alguna parte le hacen un hoyito para ponerle un tornillo y le pueden poner una abrazadera para que ya de esta manera no traigo abrazadera a la mano se me olvidó comprar una ferretera pero ya nada más le hacen la abrazadera le ponen la abrazadera y eso es lo que sería así quedaría más o menos así en su tubo así así es que ahorita la voy a la voy a instalar para que vean como queda ya instalada la antena espero que les sirva amigos se los recomiendo que lo hagan con hecho de ropa se los recalco y van a ver que les va a funcionar perfectamente con esta ahorita les enseño la toma de la antena como ya está instalada y con esta toma nos despedimos hasta la próxima y con esta toma y con esta toma